Amigos y amigas, amiguitos y amiguitas, ¿cómo están? Saludos desde Nashville, Tennessee, desde Nashville, Tennessee, ya listos para echar mucha música mexicana aquí en The Music City. Esta es la ciudad de la música de Estados Unidos, una de las ciudades con más estudios de grabación, bueno, fue, o no sé, siga siendo, en todo el mundo. Pero hoy, pues es mi cumpleaños, entonces les quiero enseñar mis regalos que no he visto. Este ya lo vi. Esta es mi cama toda deshecha y quién sabe qué pudo haber pasado ahí, nadie sabe nada. ¿El caso de qué? ¡Que cállate! Ok, entonces, esta es mi guitarra. Martín, edición especial, ¿1900 qué? ¿85? ¡87! ¡87! Me la compró este individuo. Ya. Ángela, no saben cómo suena y está perrisísima y tiene su... Ese es otro individuo que me vino a traer también. Este... Y me están... Estos individuos familiares, que es que familiares míos, me están celebrando, mira. ¡Le hice! Leche. Sí, pasteles. Pasteles. La guitarra. Desayuno. Desayuno. Elegantísimo. Y por ahí tenemos algo que sabe. Oh, Dios. ¿Este de quién es? Este es mi mamá. ¿Este es su mamá? Sí. Este es mi mamá. Ay, la torre, la torre, la torre. ¿Cómo de grupo si yo me iba? A ver, espérame. Ay, mamacita linda. Ay, mamacita linda. No, pues guau. No, p***. No, p***. No manches. No, pues guau. A ver, detenga si me queda... Más regalos, más. Perfecto Obviamente no son de verdad No No por guau Algo de querer Padre Padrísimo Y te quedó perrísimo en el tamaño Me quedó perfecto Y ahora me puedes prestar el otro Ahí te gané ese chiste Lo hice hace medio segundo No, es presunción Es agradecimiento a la vida De que mi familia se gaste su dinero Y que Por primera vez se agregue La cosa En lugar de que ya les paguen Me compré una cosa cari Que no importa el precio No importa el detalle Porque esto se lo lleva el viento Y uno se deshace No, y ahí Viene un regalo más ¿El gordo? El gordo Viene a hacer ejercicio Thank you Señora de haber dicho ¿Qué cuartos? ¿Qué cuartos? ¿Qué cuartos? Buenos días, gordo ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo amaneciste, gordo? ¿Cómo amaneciste, gordo? Normalmente siempre Nos ponemos A mi papá Con esa canción En todos los cumpleaños Pero esta versión en específico Esa versión Esa versión Esa versión en específico O sea, yo escuché esto y digo Cumpleaños ¿Lo del desayuno? No, esto es Es que el desayuno Era para comer Lo del desayuno Y lo del programa Los amigos Amigos de Grupo Firme Estoy listo Vámonos Pal dueto Vámonos Vámonos Estoy listo Pal dueto Este Lo que quieran Ya Yo también Yo también Yo también estoy listo Ah, sí Además que bueno Como ya Como ya estamos cumpliendo Ya un poquito más años Ustedes se avientan La de los dos Y yo la avito A la leche A la leche No, bueno Está buenísimo La comida de cumpleaños Con los cuatro vasos De leche Pero bueno Muchas gracias Gracias a todos Gracias a todos Los que están felicitando Gracias por su cariño Créanme De verdad No es presunción Yo creo que esta otorgada La vamos a donar Y cuando nos donemos Vamos a ver Donde Porque Mucho dinero Y tenemos muchas bendiciones Y los lujos Se traen en el alma Y se traen en el corazón Y les agradezco infinitamente Que se hayan gastado esto Pero no manches Es demasiado Es demasiado A menos de que Grupo Firme ¿Quiere patrocinar otra? La oportunidad De estar Con ellos Y entonces sí Porque Entonces voy a estar listos Como traer chicles Así es que Pues es lo mismo Gracias Adiós Muchas gracias Voy a comer Es que Ya el 7 de agosto Que también es el cumpleaños De mi papá Empezamos Caritas y fronteras En Nashville Va a empezar Este 7 de agosto Que también es el cumpleaños De mi papá Así que va a ser entre Abrir la gira Fiesta de cumpleaños Una cosa muy muy cool En Nashville Tennessee Así que todos mis amigos De Nashville ¡Vamos! ¡Vamos!